y amigos aquí podemos ver que bajar está muy triste pues su mejor amiga acaba de perder la vida por mano de ever una de las cosas que más le duele a bajar pesar está detrás de todo esto amigos esto bajar lo está sufriendo bastante y ella dice que el único culpable de todo esto es zar y vimos que ella le hace una llamada a arif para que la vaya a buscar amigos aquí vemos que bajar está al junto de ember en el cementerio tumba de su mejor amiga amigos bajar tiene el corazón detrozado a consecuencia de todo esto le duele mucho la pérdida de su mejor amiga y ella está muy triste amigos míos aquí podemos ver que arif ha ido a buscar a bajar para llevársela de ese lugar aquí podemos ver por otra parte que sirín está muy feliz ella le va a cambiar el nombre a su caña de pescar al junto de su madre a tiche amigos por otra parte podemos ver que bajar sigue sufriendo por la muerte de su amigo amigos escuchen los pensamientos que han pasado por la cabeza de bajar ella odia fuertemente bajar está dispuesta a comunicarse con la policía para que sar vaya a prisión pues él está involucrado en todo lo que ha acontecido terrible y parte el corazón verá bajar sufrir mucho amigos si todavía no lo han hecho yo le invito a suscribirse para que sean parte de esta gran familia y para que no se pierdan ninguno de los capítulos pues esto cada vez se pone más interesante